Este es el caballero más famoso del Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid. Fue pintado por el italiano Vittore Carpaccio a principios del siglo XVI. Es un joven bien dispuesto y preparado para el combate de la vida. Está a punto de desenvainar su espada. A su alrededor aparecen un montón de figuras simbólicas. Antes morir que mancharme, dice el texto escrito en ese papel situado junto a un armiño de pelaje blanco inmaculado. Cerca de él se encuentran dos sapos. Si analizamos todas estas figuras descubriremos sin duda cuál es la visión del mundo con la que este personaje ha sido educado. Y aquí te presento a la más famosa dama de este museo. Fue retratada por el pintor italiano Ghirlandaiu. Esta joven y bella señorita va ricamente vestida y adornada con espléndidas joyas. Lo que se encuentra a su espalda es un libro de oraciones. La impresionante pieza de oro y piedras preciosas que vemos sobre la repisa junto al pecho de la joven tiene la forma de un dragón con las fauces abiertas. Si visitas el museo Thyssen podrás conocer a un buen montón de damas y caballeros de todas las épocas. Damas y caballeros del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVII, del siglo XVIII, por supuesto. También del siglo XIX, como no. E incluso del siglo XX. Sí, también del siglo XX. Si las damas y caballeros del siglo XV, de alguna manera se puede decir que nos hablan acerca de su modo de afrontar la vida y de cuáles son sus valores y principios. También podría ser que los cuadros de los siglos posteriores nos estén diciendo más o menos cuáles son las expectativas, los temores, las ilusiones y las ambiciones de estos hombres y mujeres, jóvenes o viejos, que a lo largo de la historia se han ido dejando llevar por esas modas que van y vienen o han decidido asumir como propia la cultura heredada de sus antepasados. La moda es lo que cambia, la cultura es lo que permanece y en la historia del arte lo que no es tradición es plagio. Este cuadro de Willem de Kooning se titula Hombre de rojo con bigote. En el vídeo de hoy te voy a poner la secuencia de damas y caballeros presentes en el Museo Thyssen desde el siglo XV hasta el siglo XX. Cada cuadro es una pequeña obra maestra. No podremos detenernos en cada una porque prefiero mostrar el sentido de la evolución cultural y artística que estas obras nos ofrecen. Ahí va. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada más por hoy amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos videos de algún tema que te interese. Y suscribirte por supuesto. Y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo video. Adiós.